Hola Pachino Army Así que vamos en el primer sitio El primer sitio que hay uno en Madrid Ah sí, y van a abrir uno En Barcelona también En Champla y en Madrid hay uno en Chueca Es el primer sitio de brunch En TripAdvisor Se llama Zenit Vamos a ir a ver qué tal Es la primera vez que lo probamos Así que nos vemos ahí Bueno, pues ya estamos en el primer sitio Y mientras esperamos lo que hemos pedido Vamos a probar las dos bebidas Que yo ya he probado A ver, ¿qué hemos pedido? Pues yo, eso es un matcha latte Con leche de avena Esto es un golden latte Lo descubrí por primera vez en un sitio de Barcelona Es jengibre Leche normal en este caso Y cúrcuma O sea, a veces le ponen canela, a veces no Yo la verdad estoy un poco decepcionado Porque a mí me gusta lo amargo del matcha Y aquí lleva mucho azúcar Voy a probar esto Lo hacen porque la gente es así Sí, pues ya han llegado los dos platos Qué visual O sea, realmente son muy, muy, muy bonitos Una frasada ¿Qué hemos pedido? Esto es el French Toast ¿Vale? Que sería como una torrija en verdad Sí Lleva creme fraiche de un lado Frutos rojos Frutos silvestres, ¿qué llaman? Una mermelada casera de frutos rojos Unas almendras laminadas Sí Y azúcar glas por encima Aquí tenemos los pancakes Los llaman vegan Bueno, será como una masa vegan Con granola casera Plátano flambeado Sí Frutos silvestres también Y mantequilla de cacahuete Y coco rallado Desde lo que veo ¿Y dónde empezamos? Vamos a empezar aquí con los... Con la French Toast Vamos a empezar con los pancakes Qué pena, ¿no? Mucha pena Cuando ves algo tan bonito ¡Guau! Tienen mermelada por dentro Por dentro Y crema de cacahuete también por dentro ¡Guau! Tiene una pinta increíble, ¿eh? La verdad Vamos a intentar hacer un bocado perfecto El bocado perfecto es tener absolutamente Todos los ingredientes En un bocado Aquí Mira, este sería el primer bocado Pine cake vegan ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Mamelada! ¡Mmm! Lo que destaca directamente Es el crujiente de la masa Está súper blandita por dentro Como una nube Sí, es muy gordita, si os fijáis Y por fuera Tenéis un crujiente que ¡Guau! El sabor de frutos rojos Está conseguido también No es que hayan puesto Cuatro frutos rojos por encima Sino que la mermelada Se nota que es que acera Prueba el... Aquí El pancake sin nada ¡Mmm! ¡Mmm! No es nada seco No es nada seco Mirate el grosor Ya Voy a probar todos los ingredientes uno por uno La crema de catehuete está súper buena Sí Tiene trozos Como a ti te gusta Y la granola está también La granola está muy buena ¡Mmm! Me pongo la fresa La fresa dicen que es el huerto de ellos directamente ¿Prefieres estos o los del primer sitio? Del primer cheat day Pues vamos a dejar el video aquí también Hablamos del pancake en sí mismo Sí, si hablamos del pancake sí que es verdad que este está más trabajado Más conseguido, sí Aquí realmente hay una técnica, se ve Sí, hay una técnica porque para que te queden unos pancakes Tan gordito Así de gordito Si bien... ¿Por qué me estás probando a mí? ¿Por qué me has probado tú? ¿No? Sí Creo que ha caído Con la comida lo siento pero no se comparten nada ¡Mmm! 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 El grosor Está muy bueno, ¿eh? ¡Mmm! 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 Creo que pueden ser los mejores pañitos que he comido, ¿eh? Los mejores Sí En mi vida ¿Sabes que le añadiría yo? Para que acaben de ser los mejores pancakes que he usado Esta crema que le he echado Ah El yogur este agrio Es lo que yo le pondría El Michael Syrah ¡No! Le pondría un 9 9 9 y medio Puedo decir 9 y medio Sí Yo no le pongo un 10 por lo que acabo de decir de la crema Ya está Que es el único ingrediente que me faltaría Vale, vamos a probar esto Esto tiene una pinta también muy... Tienen ganas de partirla como por la mitad Sí, pero si no No tienes todos los sabores Hace eso Vamos a probar la crema agria primero Sí, vale Hay que hacer un buen bocado French toast ¿Ves que no es queso fresco? Entonces no digo lo mismo Sí, es más tipo nata Sí Está bueno esto Está muy... Sí, está muy bueno La nata está súper buena Sí Vamos a probar la otra Mira, te voy a hacer un bocado ahora con la crema, con la nata Con nata y ahora todo Está muy bueno Está muy bueno ¿Qué tal? Está hecho para mezclar Wow, la nata esta está muy conseguida eh Pero no tiene nada que ver con lo que yo decía En francés creme fraîche es nata fresca Está súper bueno Está súper bueno Está muy bueno Es pequeño, ¿ves? Este por ejemplo lo comparas con un pancake y si te lo pides para una persona te entra súper ligero A ver, súper ligero tampoco porque hay... ¿Ahí? De calorías está bien Sí ¡Mmm! 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 Hemos empezado el día malo Esta mañana, cogiendo una moto, la moto eléctrica esta, tuvimos un accidente Se había llovido Sí, bueno Nada grave, ¿eh? Mira La clásica caída estúpida de post lluvia, esa Porque está muy bueno Mmmmm Ahora Si soy un crítico gastronómico como tengo que decir A ver, dilo La torrija no... Podría ser un poquito más... más gordita ¿Es el pan de... de french food? No Es el pan de... clásico de paillete ¿Verdad la french food? El francés se llama pan perdu, pan perdido ¿Qué? Es el pan que no se usa El pan que no se usa Igual que la torrija Se aprovecha con leche, se fríe y... Es una torrija, es igual Entonces puede ser cualquier tipo de pan Porque en muchos brunch los ves Unos parecen tipo bimbo Pero un bimbo gordo Pero eso no es nada tradicional Ya Es una americana, ¿no? Sí Es la única pega Oye, está muy bueno Le doy un 8 Toma, un patito Para mí todo, ¿no? Me da miedo la crema un poco Ah... A ti Yo le doy 8,5 Tengo que probar una French toast de Francia Que no le he hecho aún Cuando iremos a la distancia They want to eat Pues nada La experiencia súper bien El sitio es súper mono La única pega a decir es eso El matcha Que además creo que hay muchos sitios que lo hacen así Porque la gente dice que quiere matcha Pero es postura Y es todo perfecto Si no lo habéis probado nunca Os lo recomiendo Porque además te juro Que cuando tengo dolor de garganta O me encuentro un poco mal Me tomo esto Es un... Es un muy buen antiinflamatorio Te juro O sea Parece un poco raro La primera vez que lo oyes Pero... Está muy bueno Así que nada Nos vemos en la siguiente parada, ¿no? Siguiente parada Que será algo... Salado, bueno Entonces... Nos vemos ahora Segunda parada Parada salada Uh... Es todo rima, ¿eh? Como me gusta el rap Otra vez brunch Pero esta vez No hemos cogido nada dulce Absolutamente nada Este sitio Lo habíamos presentado En el primer video De Lisboa En el primer video, sí Os dejamos el enlace ¿Tienes de bebida? De bebida Yo he pedido un acai latte Que yo, no sé Nunca lo había visto realmente Acai latte, sí Y yo tengo una limonada Sin azúcar ni nada De frutos rojos Y ya la probé Y está increíble Así que... De plato Yo me he hecho una tostada Do it yourself Lleva pues tostada Pan de agua Lo llaman así No sé por qué Pan de mayés Por decirlo así Champiñones salteados Rábano Dos huevos Espinacas También Y unas semillas de girasol Luego hemos cogido también Un congumil portobelo La base es el champiñón portobelo Tienes tomate Aguacate Berenjena asada Luego tienes esto Que son como chips Chips de boniato El puré este lo vamos a probar A ver qué es ¿Y tú? Y luego yo he cogido la típica avocado toast Pero lo que os decía Aquí tienen variaciones de las clásicas Y es que la base es de boniato Pero es boniato Aquí lo tienen blanco No sé Es una variedad de boniato diferente Y esto Yo Suele coger esto Los domingos Suele coger esto Con base de boniato Y la verdad Está increíble Lo hacen asado O sea Tenemos que probar esto ya Sí Perdón Vamos a empezar por los dos huevos que ya Ya hemos petado para el video Vale vamos Pues nada Vamos a coser un poquito de dos ¿Veis la capa? O sea hay un pedazo de capa De aguacate 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 de boniato Ching Que sabor tiene madre mía Nunca había visto tan conseguidos los huevos Es como un huevo poché Pero con la gracia de que la propia yema No se escurre O sea no es lo típico que Está cremosa Que vas ahí corriendo por comer Porque se te va el huevo No 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 Parece crema de yema O sea es increíble Es crema ¿Qué notarías a la botos? A botos de boniato Yo le tengo que dar un 10 Yo también Un 10 O sea Es todo súper generoso O sea las cantidades perfectas Que muchos brunch pecan de eso Hay una mezcla de dulce salado muy ligero Sí Y una mezcla también de texturas en la boca Que es fabulosa Es que hay muchísimos detalles Hay como un pimentón rojo Hay semillas de chía Hay cilantro Hay pipas Detalles que hacen diferencia Hacen la diferencia Y no hay ningún ingrediente que sobrepasa el otro No Y en cuanto a calidad No os puedo decir más que un 10 Súper bueno Muy bueno Vamos a probar esto Vamos a probar esto Vamos a probar esto Primero Primero vamos a probar esto Sí Tengo curiosidad A ver, averiguamos de qué es esto A ver Es chip de boniato con puré de boniato Porzobelo de ano Porzobelo de ano Porzobelo de ano Porzobelo de ano Que debe estar al horno Vale Wow La mezcla de sabores es increíble De momento esto es mi favorito Esto es increíble también O sea Está alineado a la perfección O sea Vamos a ver mi Sí Mi invención Pachino tostada Mmm 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 Wow Hostia el pan La alinean súper bien No estoy exagerando Estoy flivando de verdad Si estáis acostumbrados a sitios de brunch como nosotros Vais a flivar Os lo juro Que no es que sea postureo solo Es lo que pasa con muchos brunches Ya, 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 ya Los ingredientes son súper frescos Hay un trabajo detrás muy guay No es el típico brunch que solo te ponen la voz todos Te pongo otra con lo mismo Bacon No Hay un trabajo guay Creo que probé todos los sitios de brunch en Barcelona No hay ninguno que llegue a este ingreso Cero No Absolutamente cero Y en París Más complicado Hay muchos, ¿no? Hay muchos No he probado todos No puedo decir pero Voy a probar el aguacate Está muy bueno Está en su punto, ¿no? Está en su punto Mira que es jodido, eh, lo del aguacate Ay, no hemos probado las bebidas Esta es la limonada de frutos del bosque Él siempre se coge la de jengibre Que sale en el vídeo anterior Pero esta Es literalmente la fruta con un toque de limón Y además, cada día sabe un poco diferente Porque, claro, como está hecho al momento Claro Esta está la textura Es que la textura es súper cremosa Eso es un postre directamente, ¿eh? Sí, sí, te juro O sea, es cremoso O sea, no es un latte normal Está bueno este Está muy buena Está calentito Y es súper cremoso Está bueno esto Es un postre, ¿eh? Está muy adictivo Está muy adictivo, ¿eh? Está muy adictivo, ¿eh? Está muy adictivo Pero es súper adictivo, sí Es lo típico que te puedes beber en dos segundos Es una comida muy sana, ¿eh? Es súper completa, o sea Micronutrientes a tope y todo Proteína Pero ojo con las calorías, ¿eh? Sobre todo no es broma en las bebidas, ¿eh? Es en acai y no sabes cuánto Pero le tienen que echar bastante Los smoothies que eras o no Llevan un poco más de calor Mínimo tres, cuatro brutos A veces desechan cereales Claro Y aguilar con las calorías Más que nada Sí, bolsa Aquí hay calorías Aquí, bueno, tendrás unos 50, 60 gramos de pan Dos huevos Y poco más Aquí hay el aguacate El aguacate es muy calórico Es muy calórico Luego tenéis que tener en cuenta que no hay salsa aquí Pero en muchos grans le echan salsa a todo La salsa holandesa esta La salsa holandesa esta Olvídate Es una bomba calórica Si queréis hacer un cheat Un cheat meal sano De la mejor manera Ni sushi ni hostias Esto No hagáis esto un taza ¿Qué hay? Pues nada Yo para mí un 10 esta comida Todo, todo un 10 ¿Has propido esta comida o la anterior? Esta La primera no Es que... Es complicado porque Siempre estamos en el dilema De enseñaros cosas un poco guarras o no Pero... Es que realmente lo que disfrutamos más Son estas comidas así Y mira que en verdad O sea, en los pancakes esta mañana Tampoco han sido súper gordos Pero... Es que lo que hablamos aquí De nutricionalmente Joder Es que esta mañana A nivel nutricional Aparte de la fruta Ya, pero... O sea, cuando hacemos un cheat Y no buscamos nada Ya, no Pero lo piensas Y te gusta Es que sin querer Nos vamos siempre a la opción Más completa Esto para nosotros Ya es un cheat Porque no contamos calorías ni nada No Y porque sin querer Te sube rápido Y sube Porque es una comida Que disfrutamos mucho Sí Yo prefiero esto que un McDonald's A mil veces Hombre, sí A ver, no creo que hay gente que prefiera el McDonald's Eso no me parece Sí ¿Sí? ¿Chicos? ¿Chicos? Seguro, pero no sé nada Sin preguntar... No contestéis directamente O sea, ya lo sé Teníamos un poco de hambre después de esta comida salada Hemos parado para hacer un desayuno pequeño Hostia, como pesa El típico desayuno de todo el mundo Es enorme O sea, miran mi cabeza Además... Me tapa Este además es un croissant francés Como Dios manda Porque justo al lado de casa hay un sitio Tienen un horno y todo Lo hacen todo ahí La boulangerie Se llama la boulangerie O sea, quiere decir panadería en francés Para los que no sepáis Huele a mantequilla O sea... Es que... Uff, qué rico Y tiene una pinta increíble O sea... De textura Como parisino, ¿qué opinas? Como parisino, yo puedo opinar Y os juro que está increíble Está un poco así... Empapadito de mantequilla dentro Sí, eso te iba a decir Tiene mucho aire O sea, es un muy buen nivel de cuasas Realmente, es un muy buen nivel de cuasas Y no está súper mega mantequilloso Mmm, qué rico Y no está súper mega mantequilloso Mmm, qué rico Pues no hay mucho que decir con esto No Era una paredita así extra para vosotros Tenía que ser una paredita un poquito más extensa Pero... En esto seguro que... Que son las cuatro No les queda nada Si os gustan los cuasas Realmente, más que recomendado el sitio O sea... Diez, ¿eh? El cuasas es de nueve He probado mejor Pero es nueve y medio Está muy bueno Es un poquito caro Si comparas con los precios Los precios parisinos Sí, bastante No, con portugueses Y para portugueses llamas Pero en París un cuasas te vale uno Un euro veinte Un euro diez Y aquí está dos Si lo comparas con los portugueses O sea... Sí, sí, sí Es el doble del precio o más, ¿eh? Es un sitio un poco... Un poco pijito Sí Pero oye... Lo vale Lo vale perfectamente El cuasas es de los mejores Que vais a comer Si venís aquí Nos vemos ya en la cena En la cena de desayuno A ver qué tal El cuasas es de los luchos estamos pues esto sería la cena cereales un poco nunca hemos probado y siempre me ha resultado curioso y otro gol con chuche entonces es la primera vez que vamos a probar un poco me recuerda a navidad sabes el típico pastelito de mercado navideño alemán pues eso tiene como manzana no es manzana la compota esta es una compota de algo puede ser luego lo acabo esto a ver tu composición cuál es mi composición los únicos cereales que me usaban de pequeña que no sé ni cómo se llaman son que los snacks 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 o snacks que lo que son de que los más los que los de toda la vida pop de miel miel pop con la abeja y chips y de toppings había mil toppings y he dicho leptinos blancos no podía faltar y chuches o sea nunca había pensado en meter chuches en un bol así que he cogido mi chuche favorito el mío entonces es cinnamon toast crunch que es internacional entonces resiste y un de wild y llevan chocolate dentro y de toppings pues unas oreos golden y unas cookies normales tradicionales así con chips de chocolate y que vamos a probar esto y la fresa no hay fresa se me agarra de todo y toma no no medio filipino no va está bueno esto claro que está bueno es la mejor chicha que existe bueno bol de cereales no hemos puesto chocolate yo no quería manchar el bol esto es la primera vez que como en mi vida el filipino listo cuánto tiempo hace que te amo de filipino mira por eso los cereales se ponen antes de la leche vamos a probar esto vamos a ver bol de cereales a ver por favor el mío y tú también no no es más dulce el mío sabe más de cacahuete canela hay mucha canela es la galleta que tiene tanta canela los cinnamon toast es que le pone canela o sea hay un límite sabes a mí me encanta esto es una comida que me gusta mucho personalmente esto más de uno en casa se lo hace antes de ir a dormir si si sois así ponmelos en comentarios por favor hay la opción también de poner 5 cereales yo no le vi en serio es que creo que somos raros lo siento mucho pero es chicha hoy así de cereales no tienen mucho chicha hoy mira pero verdad es que no sabe a chicha hoy pues eso esto lo voy a dejar para el final mmm un poco si hay otra pesita ya me has dejado un filipino pensaba que quedaba otro joder que rapidez estoy haciendo bola ahí vean me encanta tengo que decir que el concepto es muy guay la estética o sea tienes que ir en cajas de no sé es como un paraíso y lo de las camas aquí hay una cama ahora porque con el COVID no se puede pero es en plan o sea te puedes sentar con el bol en la cama en plan no sé y y también camisetas también todo a nivel de pop art con leche te digo yo si un niño que se mueve loco es difícil que tenemos una familia el padre y la madre recordando su infante y los niños no saben hacen también toppings con helado dicen que es el top top del sitio de hecho los menús la mayoría tienen helado siento que somos raros somos raros somos muy sosos muy guay la verdad con tu bandejita para ir a la cama me da mucho a mi eso de la temática de desayuno la verdad ¿cuál ha sido tu comida favorita? la salada creo que a mi también a mi también ha sido el desayuno es que el desayuno estaba muy rico o sea el desayuno de desayuno ha sido muy guay la verdad muy guay a lo mejor lo vamos a repetir esto el desayuno mola vamos a pensar lo haremos otra vez seguramente haremos un video de desayuno otra vez pero con otros desayunos así que nos vemos en el siguiente video ya os habéis suscrito al canal no lo pregunto y ya lo habéis hecho así que ya habéis dado un like o lo vais a dar ahora espera que den el like ahora vale pues ahora que has dado el like comentas vas a comentar y nos vas a decir si te ha gustado o no el video en el comentario y si no te ha gustado dilo también porque es interesante y nos vas a ver en el siguiente video en el siguiente video nos vemos vamos 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 vamos